Mi madre me contaba, pues ahora sí que antes de que esto fuera Noche de Rábano, yo fui en brazos a ese zócalo, ¿no? A la que te usas de razón a los 13 años, 14, que pues no era Noche de Rábano, ¿no? Era una vendimia de lechuga, rábano, pues pescado. Y estoy contento porque estoy muy motivado, lo que nunca creo ni el año pasado. La autoestima me tengo muy arriba, me siento muy bien, muy seguro de lo que estoy haciendo, muy tranquilo, sereno, no estoy tenso, estoy trabajando bien, contento. Y de repente sientes como cuando viene el viento, ¿no? Sientes de repente como que se sube y tranquilo, tranquilo, ¿no? Los nervios son como un animalito que quiere aventarse al otro, tranquilo, dicen tranquilo, aunque estés allí haciendo como así, ¿no? Cálmate, ¿no? Así estoy yo con los nervios de repente, ¿no? Tranquilo, no, no vemos porque se pierde también un poco de estabilidad en la cuestión emocional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.